El reconocido escritor de literatura infantil Pedro Mañas y el ilustrador David Sierra nos presentan La Isla de las Mascotas, el quinto título de la colección Ana Cadabra y el Club de la Luna Llena. Magia, humor, misterio, aventuras y amistad se mezclan en esta pócima secreta que nos enseña que las brujas no siempre son las malas de los cuentos. Ana Cadabra se ha convertido en la serie revelación que seduce a los lectores y lectoras de entre 6 y 8 años. Los personajes principales de Ana Cadabra son los integrantes del Club de la Luna Llena. Son cuatro niños, Ana Cadabra, que es la protagonista de la aventura, Marcus Pocus, que es el mejor amigo de Ana, Sara Kazam, que es la alumna más aplicada del club y Ángela Sésamo, que es la más alocada. A ellos les da clase una poderosa bruja que se llama Madame Prune y también tienen un archienemigo que es el nieto de un famoso cazabrujas de Moonville, que es Oliver Dark. Pues en cada uno de los cinco títulos que hasta ahora tiene la colección los lectores van a encontrar una aventura autoconclusiva que está narrada en primera persona por la absoluta protagonista, que es Ana Cadabra, y que es una narradora muy tierna, pero al mismo tiempo tiene un punto gamberro irónico muy divertido. Y bueno, los ingredientes de esta aventura son siempre los mismos, que son mucha magia, misterio, amistad y sobre todo mucho humor. La idea es que el lector se sumerja en la aventura como si perteneciera a esta pandilla del club de la luna llena. Los miembros del club de la luna llena viven aventuras de lo más disparatadas. Desde la búsqueda de un cerdicornio, mitad cerdo, mitad unicornio, que sobrevuela Moonville dejando caquitas de purpurina por cada rincón del pueblo, hasta una fiesta de Halloween en la que los disfraces y los adornos cobran vida. Son aventuras llenas de magia, divertidas, con mucho humor y que además también tienen ideales como la importancia de la amistad, el cuidado de los animales o el respeto por el medio ambiente. Ana Cadabra va dirigida a lectores de a partir de 6-7 años, aunque a menudo nos llegan noticias de padres que se le den a niños incluso un poquito más pequeños o de niños más mayores, de 12-13 años, que también disfrutan de sus aventuras. Además, a mí me gustaría recalcar que Ana Cadabra no es solamente una aventura para niñas. Creo que debemos dejar atrás el prejuicio de que las aventuras protagonizadas por una heroína son solo libros para niñas. También los niños pueden leerlas y disfrutarlas. Ojalá supiera por qué gusta tanto Ana Cadabra, porque eso significaría que tengo la receta mágica. En realidad, yo quiero pensar que tiene mucho que ver con que las aventuras que narramos son emocionantes, tienen un desarrollo, cierta complejidad, pero están contadas con un estilo y un lenguaje sencillo y accesible para los niños. Y luego, por supuesto, están la magia, el humor, el misterio, el empoderamiento de los personajes femeninos, que creo que es importante, ese sentimiento de clandestinidad de la aventura y de la pandilla. Y luego, obviamente, las ilustraciones, que son una maravilla y que son la carta de presentación de la serie. Todo envuelto en una edición muy bonita y con toda la implicación del equipo editorial que nos ha apoyado desde el principio. Pues la inspiración para Ana Cadabra, yo creo que la colección homenajea en cierto sentido a nuestra propia infancia. Y en ese sentido, bebe mucho de series y películas, sobre todo, que yo creo que todos los que hemos crecido en el siglo XX hemos conocido, como ET, la bruja novata, embrujada, los gunis. Y aunque Ana Cadabra sucede en la actualidad, de esas obras rescatamos la magia mezclado con lo cotidiano, el sentido de pandilla que vive aventuras fuera de la ciudad, pero sobre todo esa emoción de que la aventura puede venir en cualquier momento a rescatarte de la rutina y arrastrarte hacia lo extraordinario que es Mumbi, en este caso.